El día 14 de septiembre a la 1 de la tarde fue reportado un incendio forestal al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Chachauí en el sector El Condur, donde realizó la intervención primeramente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio con 10 unidades, pero el cual no fue controlado por el tema topográfico y vientos y las fuertes temperaturas que se registran en esta temporada de lluvias, por la temporada de lluvias que es estando en este trimestre. A raíz de esto hicieron la solicitud al departamento para que de manera coordinada les colaboremos con la asistencia de otros cuerpos de bomberos vecinos. Se activó el protocolo para pedir la solicitud a bomberos voluntarios de Pasto y a Defensa Civil también se coordinó la entrada de ellos. En este momento nos encontramos comprometidos con nuestros voluntarios en la extinción de este incendio, protegiendo de esta forma la vida de las personas que viven en este sector, de sus animales y de sus bienes. Listos, en paso, emergencia. El 15 de septiembre, en horas de la mañana, ingresó ya a actividades, a realizar actividades, Defensa Civil con 10 unidades y dos carros de intervención rápida. También ingresó el cuerpo de bomberos de Pasto con tres unidades y una máquina extintora. Pero a pesar de estos esfuerzos no fue posible controlar el incendio debido a los fuertes vientos y a las altas temperaturas. Por lo cual, de manera coordinada también por parte de la Dirección de Gestión de Riesgo Departamental, se hizo la solicitud a la Policía Metropolitana para que con una tanqueta nos colabore para la expresión de agua. Esta ingresó en horas de la tarde. Y también se hizo con el Ejército Nacional, se hizo la solicitud de unas unidades. La respuesta fue afirmativa. Entran 20 unidades el día de mañana, en la mañana 20 unidades, a los cuales nosotros también les facilitamos unos batefuegos para que puedan realizar estas actividades. Y también se hizo, en coordinación con el municipio de Chachahui, se hizo la solicitud a nivel nacional a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Apoyo Aéreo, la posibilidad de entrar con apoyo aéreo. La Dirección Nacional de Bomberos ya dio aval a esta solicitud. Y ahorita tiene que entrar la Unidad Nacional a hacer también la solicitud a la Aeronáutica Civil para que permita el ingreso de aeronaves para hacer la expresión de agua vía aérea. Hay otros incendios a nivel nacional, por lo cual estamos en cola, por así decirlo, para la entrada acá de un vehículo helicoportado. Estamos a la espera el día de mañana de ver la respuesta. Y sin embargo, pues las intervenciones terrestres se están llevando a cabo para poder controlar este incendio. El día de mañana entonces están 10 unidades de defensa civil, están 3 unidades de bomberos pasto, entran 20 unidades del Ejército Nacional, y también algunos civiles que están colaborando en el control de este incendio. Estamos atentos a cualquier reporte adicional y también estamos pendientes de la respuesta a nivel nacional sobre el reporte, sobre la intervención aérea para la expresión de agua. ¡Gracias! ¡Gracias!